Una corta duración, un formato solo digital, un idioma que solamente va a ser el inglés y unos FPS bastante bajos para un exclusivo de Xbox. ¿Afectará todo esto a la percepción y a la experiencia de juego de los jugadores de Hellblade 2? Bien, queda muy poquito para que se lance Hellblade 2 y es que el 21 de mayo de 2024 llegará a las consolas Xbox y también a PC. Hay que recordar que este título se lanzará día 1 en Game Pass y la verdad es que hay bastante expectación por el próximo título de Ninja Theory. Todo lo que nos ha ido enseñando Xbox a lo largo de estos años desde que lo vimos por primera vez en el año 2019 en los Game Awards ha sido bastante épico. Un juego que tiene muy buena pinta, que el primero ya sorprendió para bien y que el techo técnico y gráfico que promete este título va a ser bastante alto. Pero conforme se va acercando el 21 de mayo del año 2024 van saliendo una serie de informaciones que puede que a más de uno nos deje un poco frío. Este primer bofetón que se nos dio fue que Hellblade 2 llegará en formato digital y que tendrá una duración similar al primer juego. Hay que recordar que el primer juego no contaba con los recursos económicos, técnicos y humanos que sí tiene el Hellblade 2, ya que posterior al lanzamiento de Hellblade 1 fueron adquiridos por Xbox Game Studios, es decir Microsoft. Bueno, pues tras esto nos encontramos con un título de igual duración. Y ojo, mayor duración no significa mejor juego o mayor calidad, pero sí que es cierto que el primer juego no es que durase mucho. Y es que la primera entrega de Hellblade tenía una duración estimada de entre 6 y 8 horas, algo que es bastante justito para un juego tan importante para Xbox, así que para Hellblade 2 esperamos lo mismo. Pero al margen de esto, una de las mayores decepciones que para mí tiene Hellblade 2 es que solo llega en formato digital. Y ojo, Hellblade 2 solo está siguiendo los pasos de muchos otros títulos que se han lanzado, como por ejemplo Alan Web 2, que solamente llegó en formato digital, pero realmente para mí esto no es una excusa y hay que darle un tirón de orejas a Microsoft, puesto que este título solo llega en formato digital y de momento no tenemos noticias de que vaya a llegar una edición en formato físico. Eso sí, un punto a favor de esto es que por lo menos va a salir a un precio de 49,99 dólares, es decir, no va a salir a precio completo. Otro punto negativo que se nos ha presentado con Hellblade 2 y que para mi gusto no está justificado es que los FPS están bloqueados a 30, pero ojo, esta limitación no estará presente en la versión de PC. Es decir, la consola más potente del momento y del mundo y del mundo mundial como se nos vendió al principio de esta generación no es capaz de correr un juego exclusivo a más de 30 FPS. No solo eso, sino que además el director de artes visuales confirmó que esto sería con resolución dinámica, es decir, 4K dinámico y sin opciones gráficas adicionales como el modo rendimiento, porque así se obtiene, dice, una experiencia más cinematográfica. Yo no sé qué opináis vosotros, os leo en comentarios, pero me parece una explicación bastante penosa y la excusa más barata que me he encontrado en estos últimos años. Porque si la excusa es que quieren una experiencia más cinematográfica, ¿por qué en el mundo del PC no está bloqueado a 30 FPS y si se permite una mayor tasa de frame? Así que, ¿qué quieres que te diga? A mí la excusita de que esto se hace para que tengas una experiencia más cinematográfica no me cuadra y no me vale, puesto que en PC esto no es así. Puedo entender que quizás Hellblade 2 tenga un potencial gráfico que no permita que vaya a 60 FPS estables y sólidos, pero eso no significa que tenga que estar bloqueado necesariamente a 30 FPS. Ha habido otros casos en los que hemos jugado a juegos que han tenido una variación de entre los 30, 40 o 50 FPS y ya es algo mejor que jugar todo el rato a 30. Y ya si estabas buscando la guinda del pastel de Hellblade 2, te adelanto que este título no va a estar doblado a otros idiomas más allá del inglés. Y yo la verdad es que en un título que es tan inmersivo, que constantemente estamos escuchando voces que nos cuentan también parte de la historia y nos dan contexto de lo que está sucediendo, no tolero que este título no salga doblado al menos al castellar y también por supuesto al español latino. Eso sí, los del estudio nos tranquilizan y nos dicen que vamos a tener más de 20 idiomas mediante subtítulos, pero realmente ¿a quién le gusta leer subtítulos en un juego como Hellblade 2? No sé vosotros, pero a mí me saca mucho del título en general y más aún en un juego vuelvo a decir que es tan inmersivo como Hellblade 2. La verdad es que Hellblade 2 a pesar de todo esto tiene muy buena pinta, pero creo que podemos estar algo de acuerdo si te digo que estos tres factores van a restar bastante en la experiencia inmersiva y en la experiencia de juego que se nos ofrece en Hellblade 2. La verdad es que es una pena que Hellblade 2 no vaya a funcionar a 60 FPS y muchas veces me pregunto si esto es lo que se nos prometió en la actual generación. Te dejo ahora en pantalla un vídeo para que veas si realmente se está cumpliendo lo que se nos prometió.